Hay una técnica narrativa muy importante que consiste en ocultarle al lector los datos más importantes de la historia. Y aunque este recurso tiene casi tantos años como la literatura misma, fue Ernest Hemingway quien lo hizo muy famoso al compararlo con un iceberg. ¿Qué es? ¿Cómo funciona esta técnica narrativa? Y que tiene que ver con Rosas Artificiales, el cuento de Gabriel García Márquez del que hablaremos hoy. ¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Y hoy estamos con otro cuento de la batalla de cuentos Gabo, esta serie del canal donde leemos todos los cuentos de Gabriel García Márquez para saber cuál es el mejor. El cuento del que hablaremos en este video es Rosas Artificiales, es una narración muy interesante publicada en los funerales de la mamá grande en 1962. Y digo interesante porque aquí Gabo usa una técnica narrativa genial que Mario Vargas Llosa llama el dato escondido y Ernest Hemingway la teoría del iceberg. Pero antes de explicarles de qué trata esta técnica, empecemos por saber de qué se trata Rosas Artificiales. Rosas Artificiales cuenta la historia de Mina, una joven que se levanta de madrugada para ir a misa, pero no encuentra las mangas del vestido que se va a poner. Mina vive con su madre y con su abuela ciega y la muy descarada al no encontrar las mangas le pregunta a su abuelita ciega si ha visto las mangas. ¡Qué falta de respeto Mina, por favor! En fin, el caso es que la abuela acepta el agravio y le dice que sí, que sí sabe dónde están porque ella misma las lavó la noche anterior. Grave error, las mangas aún están mojadas. Así que Mina se pone furiosa con su abuelita y se toma el café que había preparado, va para el baño antes de ir a misa, se va para misa pero oh sorpresa que a los 15 minutos vuelve a casa derechito a su habitación y de allí saca de su escondite en el armario un manojo de cartas que arroja al excusado. La abuela ciega ve la actitud extraña de su nieta y sospecha que le pasa algo. Más tarde de esa mañana llega Trinidad, la amiga de Mina, con quien se pone a confeccionar unas rosas artificiales para vender y en medio de la tarea Trinidad le pregunta a Mina por qué no fue a misa y qué le pasa. ¿Qué se fue? Responde ella. Una vez terminado el trabajo con las rosas artificiales, Mina se topa de nuevo con su abuela, quien a pesar de ser ciega lo ha visto todo y le pregunta por qué llegó tan pronto de misa, para quién eran las cartas que escribía cada noche en la oscuridad del cuarto y por qué tiró al excusado eso que guardaba bajo llave en el armario. ¿Quién se fue? ¿Para quién eran las cartas que escribía Mina? ¿De quién eran las que arrojó al sanitario? ¿Será que eran de esa persona a quien Mina se encontró camino a la iglesia? No lo sabemos y nunca lo sabremos por más que leamos mil veces el cuento. Como lectores debemos imaginar las respuestas porque por más que intentemos encontrar certezas, siempre nos faltará el dato escondido. Y es aquí donde entra la técnica narrativa a la que Mario Vargas Llosa llama el dato escondido en su libro Cartas a un joven novelista. Allí el escritor peruano dice que el dato escondido son los silencios significativos, los datos escamoteados por un astuto narrador que se las arregla para que las informaciones que calla sean sin embargo locuaces y asusten la imaginación del lector, de modo que éste tenga que llenar aquellos blancos de la historia con hipótesis y conjeturas de su propia cosecha. Y allí Mario Vargas Llosa también señala que Ernest Hemingway la usaba mucho y de hecho en su libro Muerte en la Tarde, Hemingway la compara con un iceberg. De ahí que muchos críticos llamen a esta técnica la teoría del iceberg. Hemingway despojó a sus cuentos y novelas de todo lo que no fuera lo esencial, dejando a los lectores la tarea de escudriñar el resto de los diálogos y los fragmentos de la narración por su cuenta. Al igual que la punta visible de un iceberg esconde una masa de hielo mucho mayor bajo la superficie del océano, Hemingway ocultaba la tensión no declarada entre sus personajes. Un ejemplo del uso de esta técnica en Hemingway está en su cuento Colinas como elefantes blancos, que yo me antoje leer así que leeré pronto y cuando lo haga dejaré la reseña por acá. Así que eso es precisamente lo que hace Gabriel García Márquez en su cuento Rosas Artificiales, esconder el dato más importante de la historia. El misterio central del cuento gira alrededor de las cartas y de la persona que se fue y es sobre todo mediante los diálogos de Mina con su abuela ciega y con su amiga Trinidad que conocemos la información necesaria y justa para entender el problema de fondo. Presumiblemente que la persona con quien Mina tenía esta correspondencia epistolar se fue para siempre del pueblo y ella no quiere saber más de ella así que arroja sus cartas al excusado. Cuento magnífico este publicado en los funerales de la mamá grande en 1962 y que yo leí El Camino a Macondo, este libro que reúne los textos, cuentos y novelas que sirvieron a Gabriel García Márquez para construir ese mundo de Macondo lleno de realismo mágico que llegaría a su perfección, a su cúspide en 100 años de soledad. Si quieren comprar este libro o el de los cuentos completos para que se unan conmigo a la batalla de cuentos Gabo, les dejo en la descripción unos links afiliados a Amazon para que compren los libros y así ayuden también al estante literario así que muchas gracias. Algo que me gustó de este cuento es que muestra una transición ya desde un estilo más temprano de García Márquez a uno más maduro. Está por ejemplo esa escritura económica o minimalista tipo Hemingway de los primeros cuentos de Gabo pero ya empiezan a aparecer también elementos de su estilo maduro por ejemplo esos diálogos conclusivos y sarcásticos como el que cierra el cuento o esa respuesta escatológica tipo el coronel no tiene quien le escriba que escribió un año antes que este cuento con que responde Mina a la pregunta de su abuela sobre qué fue a hacer al excusado Fui a cagar Puro García Márquez Buen cuento este de rosas artificiales pero ya veremos cómo le va en la batalla de cuentos Gabo contra Tubalcaín Forja una estrella el próximo cuento que leeremos Cuéntenme ustedes entonces en los comentarios si ya leyeron rosas artificiales o si sabían algo de esta teoría del iceberg Y por cierto si quieren saber más sobre esta técnica del dato escondido la teoría del iceberg les dejo por acá el link a www.elestanteliterario.com donde escribo un artículo más completo sobre el tema también les dejo por acá la lista de reproducción completa con los cuentos de la batalla de cuentos Gabo y el botón de suscripción para que se suscriban al canal si aún no están suscritos mientras tanto nosotros nos vemos en el próximo video y les deseo buena lectura Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!